Vamos a estar grabando ¿Te sientes grabando cuando estabas en el canal? Cuando están en el canal todos Están patinando ¿Todo? Sí Estás tú patinando en el... Te bajaste hacia el río En el canal No, creo que el... Jalán no se... Déjale Está bien pinche grabado ¿Puedes verme? ¿Puedes verme? Juanito, ¿qué hace el rey? ¿Puedes verme? No, no Sí, grabá ¡Oh! ¿Me grabás? ¿Me grabás? Yo me voy a tener allá Yo! No puedoativísimo Casi fúlidos ... ¡Ah! No tú, yo lo he hecho Al cariño No te fijaste No, no te fijaste No, 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 no. No, no, no. El vino. ¡Habale, vino! ¡Oh, no, mamá! ¡El vino! ¡Gracias!